Es que es una secta peligrosa, es muy fácil ingresar en ella, si es una persona, como he dicho, que es una persona influyente, una persona, es un cantante famoso, pues ellos quieren captarlo, los grandes discográficos están en manos de los Illuminati, Hollywood están en manos de los masones y las grandes familias, las familias más poderosas del mundo, por lo tanto... ¿Y qué podemos hacer nosotros como sociedad ante lo que acaba de contar Rafael Palacios? Nosotros no podemos pegarnos contra las montañas y grandes, lo que podemos hacer es desvirar la verdad y decir y condenar estos actos de los masones y de las familias más ricas del mundo, más poderosas del mundo y nuevo orden mundial. Eso es lo que podemos hacer, es que tampoco podemos hacer mucho porque son muy, muy poderosos y de hecho estos famosos cuando entran en estas sectas le ofrecen facilidades para ser famosos, ganar dinero y en el momento que descubren... Porque el 99% de estos famosos no saben dónde están metidos y cuando descubren dónde están metidos y quieren salir, ya no pueden salir, porque si salen, acaba su carrera.